Para fortalecer las capacidades para la innovación en las asociaciones enfocadas en la agricultura campesina familiar y comunitaria, desde la apropiación social de la tecnología y la mentalidad digital, nos ha llevado a recorrer en los primeros tres meses de ejecución del proyecto los municipios de la Florida, Huachucal, Pasto y en él los corregimientos de El Encano y Gualmatá. En este primer momento se realizaron 51 sesiones, 169 horas de intercambio de conocimiento sobre el significado de la tecnología y la importancia de esta para la comercialización de los productos de las 11 asociaciones, sumado al aporte en aspectos organizativos y empresariales. El enfoque diferencial y de género nos llevó a trabajar con 70 mujeres y 40 hombres en un ambiente presencial y fue ahí donde las experiencias se fueron tejiendo alrededor del buen uso de la tecnología, para que ésta sea una nueva aliada para fortalecer los canales de distribución de los productos que han sido sembrados por las manos de los y las productoras nariñenses. A la fecha, 71 productores de las diferentes asociaciones integran el ambiente virtual de aprendizaje, disponible en la dirección escuela.loquedalatierra.com. Esta plataforma cuenta con cuatro cursos iniciales de formación que les permitirá a los participantes profundizar y colectar en práctica lo aprendido. El ecosistema digital para la comercialización invita a la unión, fuerza y sinergia, para que las asociaciones tengan disponible un canal que les permita tener nuevos ingresos. Por lo tanto, el Marketplace o multitienda, loquedalatierra.com, cuenta la fecha con siete micrositios, espacios personalizados para las asociaciones. Un avance significativo a la fecha fue el desarrollo del módulo de interoperabilidad. De la tienda con WhatsApp, para que las conversaciones que se realicen en esta aplicación sean parte de la gestión de pedidos y así tengamos una solución acorde a las necesidades del cliente digital. A nivel de comunicaciones, hemos abonado la tierra para la estrategia de comunicación y marketing digital, con la identificación y construcción de historias de vida y casos de éxito de apropiación digital de los productores. Este material es de vital importancia para la divulgación y promoción de la plataforma de ventas directas y circuitos cortos de comercialización. La transformación digital llegó al campo. El siguiente paso es nuestro y parte desde la cultura por consumir lo que la tierra nariñense da. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!